APT Televisión te invita al espectacular Tingo Bazar, Pro Construcción Sede Propia. El próximo 14 de mayo a partir de las 2 de la tarde en la Villa Olímpica. Participa por un primer premio de 15 millones de pesos, un segundo premio de 5 millones de pesos y muchos premios sorpresas. Además, desde el momento en que compras tu cartón, puedes participar en el sorteo semanal de 200 mil pesos en efectivo con el número del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Recuerda, la cita es el próximo 14 de mayo desde las 2 de la tarde en la Villa Olímpica. Adquiere tu cartón en la sede del canal APT por un valor de 20 mil pesos. El pasado 13 de febrero de 2016, en Asamblea de Delegados, se aprobó que todos los asociados del canal son acreedores a un cartón del bingo como aporte extraordinario Profondos Construcción Sede Propia del canal APT. Todos están cordialmente invitados. APT, creando para ti.